El foco y el tiempo del programa, el tiempo que utilizamos para pedir, por ejemplo, una prueba de vida de José Daniel Ferrer. Apareció este fin de semana una carta, un pequeño párrafo, manuscrito, que se dice que es del líder opositor José Daniel Ferrer. Alguien de la familia, la hermana específicamente, se dice, se lee en las plataformas que buscó un perito para que chequeara la letra. Esa letra dijo el perito que sí, que estaba, no dijo que era de José Daniel Ferrer, dijo que estaba en el rango del grupo de letras que podría pertenecer a la caligrafía de José Daniel Ferrer. Ahora, hay algo importante que hay que tener en cuenta aquí. La campaña de Ferrer es una campaña que está denunciando un secuestro. Es una campaña que está denunciando toda una estrategia para desacreditar a un líder opositor que tiene muchos seguidores dentro de la isla. Y el grupo Unpacu, ahora mismo, para toda esa gente que dice que no están haciendo nada, sí están haciendo acciones clandestinas que no se pueden publicar. Porque la seguridad del Estado inmediatamente actuaría para desarticular todo lo que se está haciendo. Da la casualidad que como la campaña es dirigida a denunciar un secuestro gubernamental, un secuestro político, después de 35 días que cumple Ferrer hoy, todo el mundo piensa que está muerto, que está murgolpeado, que está enfermo, que está imposibilitado de comunicarse. Aparece, aparece este pedacito de papel, pónmelo ahí, Zapiraín. Inmediatamente, y aquí entra mi sospecha, inmediatamente salen las páginas que apoyan al régimen, como la página esta, Santiago Arde, que es una página evidentemente ciberclarezca, es una guarida de ciberclarias. Y publica toda una nota donde reconocen la carta como válida, donde además enumeran los puntos que se desactivarían de toda la campaña de Ferrer. Lo que yo entiendo aquí, señores, cuando yo leo esto y leo los puntos específicos de lo que están hablando las ciberclarias, lo que me da la medida es que ellos están guiando el pensamiento de la gente, de la opinión pública, para que la gente crea específicamente que con esta carta se debe acabar la campaña internacional, donde se exige inmediatamente una prueba de vida. Déjenme decirle a los agentes de la seguridad del Estado, la policía política, a toda la gente que ve este programa desde línea ya. Una carta no es una prueba de vida. Esa carta la pudo haber escrito Ferrer hace cinco o seis arrestos atrás. Y eso no prueba absolutamente nada de este momento, de hoy, de este secuestro. Así que yo, yo personalmente, Alex Otaola, no cree en esta carta. No creo que esto sea un documento real como para avalar que el líder opositor José Daniel Ferrer sigue vivo. Mucha gente de la oposición, mucha gente afín a Ferrer, mucha gente incluso importante y respetada, se está dejando guiar por esta carta. Hay que tener cuidado, señores. Los comunistas trabajan de maneras macabras y lo sabemos todos. Ponme ahí las aclaraciones o los puntos que resalta la página comunista Santiago Arde sobre lo que desmantelaría justamente la aparición de este manuscrito. Punto número uno. Ahí están con las flechitas en amarillo. Si la carta es cierta, entonces nunca estuvo desaparecido. ¿Ok? Están tomando nota. Si la carta llegó a sus familiares, entonces sí sabían dónde estaba. Si pudo escribir esa nota y entregarla a un recluso o familiar, es porque está en colectivo, o sea, no está aislado ni torturado. Todos son cada uno de los puntos que se están reclamando, se están exigiendo a nivel internacional. Si ya reconocieron que José Daniel Ferrer García está vivo, ¿cuál será ahora la campañita, oye ahí, lee ahí, que querrán montar los apátridas y sus aliados? ¿Cuál es la campañita que se sigue pidiendo una prueba de vida? Esto no demuestra absolutamente nada. Aquí no existe la prueba de que José Daniel Ferrer en este momento esté respirando. Esa nota, de ser cierta, incluso puede haber sido escrita bajo presión, bajo tortura, lo que no garantiza absolutamente nada. Si José Daniel Ferrer está vivo, si José Daniel Ferrer pudo escribir estas notas, que ustedes quieren dar como ciertas, ¿por qué no sale un video de José Daniel Ferrer jugando baloncesto en el patio de una prisión? Esto viene vinculado, esto de la nota de Ferrer, de la campaña internacional de tratar de desacreditar a Ferrer y venderlo como un pandillero, como un tipo violento, como un tipo que está incitando a la violencia dentro de Cuba. Todo esto viene junto y también viene junto con los ataques a este programa y al programa de Juan Juan y a otros programas que sí hablamos de la desaparición de José Daniel Ferrer y también hablamos, aunque se nos caiga el rating, que hemos logrado, fíjate, hemos logrado hablar de política, entrevistar líderes políticos y convertir la muela política en un producto comercial, en un producto que tiene rating. Eso lo hemos conseguido nosotros. Y nosotros, ¿tú sabes cómo conseguimos eso? Haciéndolo. Haciéndolo. No importa que se caían 500 personas del chat, no importa que se iban. Yo recuerdo al principio cuando empezamos este programa a entrevistar a líderes políticos, se nos quedaba el chat en 200 personas. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Ustedes recuerdan cuando venían los líderes políticos, con la gente de la fundación, cuando venía alguien a hablar aquí de política, cómo enseguida se iban 300 y 400 gente y la gente me decía, Ale, tú estás loco, tienes que hablar más de chisme. Y yo decía, no, 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 no. A mí me interesa hacer estas denuncias.